Dice el balo, agarra la Lupe Se piscucha Esa mierda nunca agarra para arriba Ahorita está la otra Maiko, ahorita la otra Ya está Maikito Ahí está haciendo frío ¿A dónde vos? Allá por la sombra, mejor así no el sol No, ya se lo Cuidado, cuidado Cuidado con los hoyos Ahí están los hoyos de las ardillas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Cuidado Uy, uy, uy Esto iré Ian, el hilo Vaya, quítalo ahí Ya Espérate Maikito, Ian Te lo voy a dar ¿Está el hilo? Cuesta dar a la jamía este hilo Ya agarro Ahí va Esa mierda Se va, ahí va Y el otro Corre Va para el YouTube Ahí está Ayúdale a Maikito Ayúdale Llévalo a tu mamá Para que te ayude Ahí va Maikito Aquí están los hoyos de las ardillas Venimos de nuevo al palito Puta que está vergón Aquí este palito Está bien fresquecito Vamos a poner un poquito de música ¿Por qué? Para que haya un poquito más de ambiente Más tío ¿Quién? Es hispana de los Estados Unidos National Minority Supplier Para reducir ¿Quiere ser mi amor? Y me dice que eres sincero Me pide por favor Me la mete en el mundo entero No sé cuál es mi valor ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? Ven aquí Ay mi mi Me suena de la noche Oigan la canción de Snoop Dogg con la banda M&S 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 Adiós 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 Cuidado con los hoyos, Guillán. ¿Se fregó? Mire cómo va esa. ¿Y el volado de aquí? ¿Por qué se fregó? ¿Por eso? ¿Ya lo fregó? No está bien se fregó. ¿Por qué ahí se puede amarrar vos? Ustedes me están llamando. El chive se fregó, el chive se vende amarrar. ¿Qué se fregó? ¿Cuál ha amarrado nada más? Mayquita, Juan. ¿Voy acá? ¿Por qué? El cuchillo lo hubieras metido debajo de la bocina porque ahí estaba y el de las servilletas nada más. ¡Ah! Aquí está el fierro. Lo voy a poner aquí abajo porque el niño lo puede tocar. Pero soy un caballero y mejor. Mejor no. Se hace responsables por productos y servicios ofrecidos. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... No, no, no. No, no, no. No lo tires, hey. No lo tires porque esto lo vamos a tomar después. Miren la hielera de nosotros. Vuelta valería.